Ay, el sol se orpultó en la tarde Mi mundo soñó en la noche Y yo tan enamorado Iba cantando esta canción Y aquella que tanto quiero yo Que unida está de mi mano Y vuela por altos cielos Paloma errante, unida a Dios Ay, nunca me olvides Te lo ruego, no me olvides Pero es en vano Yo en tu vida nada soy Cierra los ojos Y me piensas un instante Y aunque es muy fácil No realizas mi ilusión Que me perdone el amor Si por amor todo olvidé No quise hacerla sufrir No estaba en mí Me enamoré De quien jamás prometió Ni me ofreció Ni me ofreció Nada de amor Fue aquella lluvia de abril Que aunque fugaz Que aunque fugaz Todo acabó ¿Cuánto iré a esperar Iré a esperar Por otro amor ¿Cuánto iré a esperar Iré a esperar Nuestro amor? Nuestro amor Adrián Páramo Adrián Páramo Adrián Páramo El ingeniero de bola Adrián Páramo ¡Combadre Páramo! ¡Combadre Lili Páramo! ¡Combadre Lili Páramo! ¡Que viva la vida, papo! ¡Que viva! Ay, de quien se enamora uno Lo pienso y mejor me callo De pronto aquella persona Desconocida te hace soñar Vivir de casualidades Y su alma en el sol se oculte Que encuentras amores nuevos La vida sigue, no es el final Ay, toma en tus manos La semilla y siembra ahora Aquellos sueños Que la vida te dejó Ay, lucha incansable Por aquellos que hoy no entienden Los sufrimientos Que ahora causan tu dolor Que me perdone el amor Si por amor todo olvidé No quise hacerla sufrir No estaba en mí Me enamoré De quien jamás prometió Ni me ofreció nada de amor Fue aquella lluvia de abril Que aunque fugaz Todo acabó ¿Cuánto iré a esperar? Iré a esperar por otro amor ¿Cuánto iré a esperar? Iré a esperar por otro amor Que me perdone el amor Si por amor todo olvidé No quise hacerla sufrir No estaba en mí ¿Cuánto iré a Eli? Gracias.